Arriba los corazones, que te acompaña Tony Vila, Impacto Gitano Tu libertad, no digo que soy tu dueño, ni que te barco el compás Estás pendiente de un hilo, y no te voy a soltar Lo tuyo solo es delirio, sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes, con tus alas de papel Escondido entre las nubes, se te olvida mi querer Cometa blanca, que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca, que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca, en el aire eres una gaviota Cometa blanca, tú sabes que te sujeta Mi boca Estás pendiente de un hilo, y no te voy a soltar Lo tuyo solo es delirio, sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes, con tus alas de papel Escondido entre las nubes, se te olvida mi querer Cometa blanca, cometa blanca, que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca, que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca, en el aire eres una gaviota Cometa blanca, tú sabes que te sujeta Mi boca